En el cementerio de Mariona fueron enterrados los restos de Kevin Osvaldo Molina Méndez, un estudiante de bachillerato que fue asesinado la noche del martes cuando salió a traer unos documentos. El ataúd del joven fue trasladado hasta el cementerio por compañeros y familiares. Kevin cursaba tercer año de electrotécnica y además era trompetista de una banda del Instituto Técnico Industrial, en donde gozaba de bastante popularidad. Según la información policial, el joven fue llevado por desconocidos hasta el sector conocido como La Periquera y asesinado a balazos. Las autoridades aún no tienen hipótesis sobre el móvil del hecho y no se han reportado capturas.